¿Qué tal gente? Y bienvenidos a Dismantle, vamos a darle cañita, vamos a seguir con el jueguine. La idea de hoy es ir a por hierro y hacer la misión esta que tenemos aquí de la defensa del refugio, que tenemos que construir un montón de... bueno un montón, una ametralladora, una torreta ametralladora. Vamos a aprovechar, que el otro día nos lo hice, el viaje rápido que tenemos por aquí varios, para poder viajar a las ciudades. Vamos a irnos de hecho, creo que a la ciudad inicial, y desde la ciudad inicial vamos a limpiarla entera, intentando romper todo lo que nos encontramos por aquí. O sea, va a ser un farmeo legendario, rompiendo de todo, contenedores, no sé si puedo romper también los bancos, sé que puedo romper los bancos y tal, pero... un momentito, esto de aquí, no sé si lo puedo romper, no, todavía no. Pero todo esto para llevarnos los hierros que podamos llevarnos de por aquí, ¿vale? Que no es mucho, pero algo será. El cartel este tampoco se puede romper, parece ser. Pero bueno, vamos a farmear un montón, y cuando hayamos farmeado un montón, vamos a seguir dándole caña, en cuanto a hacer la misión principal esta que tenemos por aquí, porque me apetece tener otro refugio, no sé si nos van a dar algo interesante dentro del refugio o no, pero puede molar eso de hacer, no sé, de utilizar una torreta construida por nosotros mismos. Lo guay sería poder recogerla después, ¿verdad? Y llevarnosla y que sea portátil, eso sí sería la hostia. Bueno, no hay mucho bicho ni nada por ningún lado. Hemos mejorado el bate, sí, pero todavía no se puede romper esto. Este está muerto, no sé muy bien por qué. Ah, porque esta zona, vale, en esta zona los que matamos se quedan muertos. Es verdad. Mira, si yo te mato a ti, se queda el cadáver ahí, me sueltas la bola, eso es. Eso es, claro. Y además, vale, además en esta casa, vale, en esta casa sí, en esta casa no, perdón, en esta zona, todo lo que no pudimos entrar en su día lo vamos a poder utilizar ahora. Vámonos, eh, vámonos. Bueno, 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 bueno. ¿Todo es de madera? No, 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 no todo es de madera. Esto tampoco es de madera, ¿no? O sea que vamos a romper objetos de dentro, pero ya está. Pues ya está. Mira, tío, he podido entrar aquí. ¿Qué es esto? Me acuerdo de estas viejas formaciones de piedra. Vale, ¿y qué se puede hacer con esto? Me parecía reconocer su propósito. Bueno, conocer, en principio, investigar. Vale, me acuerdo de estas viejas reuniones de piedra, pero no sé qué, no sé cuál. No puedo hacer nada. Bueno, pues sigamos... Bueno, voy a seguir dándole caña aquí a las movidas. Estoy reventándome todo a la ciudad. Me queda solamente la casa vieja de... Bueno, casa vieja. Es que está todo reventado, ¿no? Pero me estoy llevando todo. Todo que me encuentro me lo llevo. Me queda esta casa. Esta casa sí que no la he... No la he desvalejado todavía. Es la única que me queda. Pero bueno, tampoco queda demasiado. Ahí está, por ejemplo, todo el baño que está sin tocar. Ni ninguno de los electrodomésticos. Todo esto se viene con nosotros al cofre. Al cofre de todo lo bueno. Mira, 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 mira. Qué desmovida. Ah, sonaba como una especie de... Digo, lo mismo he encendido el gas y me la estoy montando y no me he dado cuenta. Aquí en el juego, claro. Yo me he casado todo el gas. Pero... Pero hostia, ¿eh? Sonaba como una especie de... 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 La noche, por cierto, no avanza. Ya molaría, pero no avanza. Estoy a punto de llenarme ya el inventario. Tengo también... O sea, tengo un montón de... ¿Cómo se dice? De hierro, pero todavía no tengo suficiente hierro porque necesito acordaros que creo que eran unos 25 para... Para poder mejorar, hacer nuestra torreta y al mismo tiempo poder mejorar también el bate y el... Y el macheto. O sea, que nos queda un rato de farmeo todavía. se hace monótono, pero bueno como romper cosas siempre es guay no pasa nada vale, bueno esto ya no lo podemos pillar bueno pues viaje al contenedor amarillo ahí está tiramos toda la basura hay que reciclar hay que ser buenos ciudadanos y lo mismo, ah mira esto bueno esto daba chatarra solo verdad y los cuadros daban madera o nada de nada no lo sé, parece que no me ha dado nada aquí no tiene pinta de ver radiador, yo miro por si acaso dejamos más movidas, yo creo que ya más o menos esta zona está casi luteada, o sea toda esta casa está reventada, lo que no me gusta es que se sigan viendo sofases y movidas así en el minimaba tío, es una imagen evidentemente esto no es un ente vivo, pero si me molaría que se dejasen de ver sofases porque tiende a la confusión, a mi por ejemplo me tengo que acordar a ver si esta casa le he luteado o si no y eso ya no me mola tanto sabes no sé, nos vamos a ir a la que he visto que tiene un poco de de candado, un poquito un candado he puesto y le y los programas entera por aquí era, ¿no? creo que sí y aquí en su día no no se podía entrar aquí eh que puta madre como me gusta de poder usar la ganzúa mira, mira, ordenador y todo, eh esto son piezas guays, eh piezas que normalmente no están en ningún sitio y esto nos viene todo genial, tú vale ¿tendrás otra cosa que contarnos? que no no tienen nada o sea, no tienen nada y si lo tienen no te lo van a compartir eso está claro un poquito de hierro podías haberme dado, ¿no? a mí no me hubiera importado a ver, te lo prometo que hierro no me hubiera importado que me dieses bien, cierro un momento esto vamos a abrir la otra que me encanta usar la ganzúa y ahora nos vamos a llevar de aquí la cerámica y nos vamos a llevar el hierro también del radiador vale un poquito de plástico y lo de fuera lo tenemos que reventar también esto de aquí bueno, todos los contenedores etcétera todo esto hay que machacarlo ahí está componentes electrónicos vámonos bien por fin tenemos o sea, por fin es de día no, tenemos no tenemos 51 de hierro pero por fin es de día que lo más importante realmente es que es de día que ya por fin vemos mejor hombre, ahora tiene un periodo extraño de que se va a ver borrosillo pero no, no importa vale tenemos un montón a co de hierro ya 54 abrimos con la ganzúa muerte 1 puede ser ese que te iba a pegar fuerte ahí, no carga el golpe tío, ahora ahora vale, no puedo pillar nada, mierda esto había una justo enfrente corre por cierto estoy haciendo el bobo tío, todo el rato vamos a ver aprovechado y ponernos el leñador este objeto solo se puede equipar y desequipar en el encampamento ah, ok bueno, no pasa nada aquí no va a resetearse nadie así que no es problema nos cambiamos de ropa en el encampamento vale inventario ponte el leñador y a ver que diferencia hay no sé esto era más 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 velocidad o más daño ah, vale los demás si me los puedo cambiar pero este era el único que no curioso velocidad de ataque cuerpo a cuerpo genial mucho más daño cuerpo a cuerpo y esto es una casa que también podemos lootear a ver uno dos se nota pero bueno no sé yo si va a ser suficiente pero a ver ya solo rompiendo ya voy más rápido solo rompiendo ya lo noto anoche anoche mientras dormías estrené ¿cómo? no, perdón estrené enterré algunos objetos de valor fuera de casa no vaya a ser que vuelvan a buscarlos anda mira, te dice dónde y todo qué guay vale, perfecto pues mira perfecto aceptar vamos a ir al mapa y desentir a los tesoros ocultos en su ruislado luego ya nos ponemos lo de construir vamos a por la con la pala aquí debería estar uno supongo oh, oh, oh cuidado a la cantidad de materiales voy a dejar y voy a ver qué me toca en el otro que quiero saber qué es lo que me toca me toca un montón de cosillas muy interesantes y también quiero que me quepan el otro bueno, el otro estaría por aquí ¿no? en esta esquinilla viajero has viajado a 5.000 metros vale, en esta esquinilla debería estar el otro fíjate, ¿eh? un montón de cosillas guays, ¿eh? mi conocimiento sobre el mundo se expande vale, tío caza tesoros enterra tesoros guay a ver golpe misión completada me han dado perfecto 3.500 de experiencia está muy bien, ¿eh? puerta incrementado madre cómo rompemos ahora, ¿no? ah, no vale me daba la sensación que me ha roto como muy rápido eso pero no sí que atacamos bastante más rápido ¿eh? se nota un 10% ya es suficiente como para sentir la destrucción de todo lo que me rodea bien, y ya estoy petado venga, let's go bate todo hay una cosa que quiero ver lo que tiene que es la la que tiene la interrogación bueno, la interrogación la lupita esto de aquí vale, patatas y trigo no hay ah, mira aquí hay un ordenador cual está guay está bien, ¿eh? casi todo lo que requería ganzúa tiene cosas muy interesantes en cuanto a luz raro eso mola, tío eso mola porque el luz raro está bien que sea poco raro que sea raro pero que sea reconfortante conseguir cositas como la ganzúa para poder conseguirlo más fácilmente, ¿no? y que casi siempre esté ahí eso mola dame esto también y a y a pillar a dejar materiales vamos a a mejorar cosillas voy a mejorar el bate a ver si bueno, el bate perdón, el anda, mira se subió de nivel y todo no me había entrado más uno que raro de transporte ranura de transportes de materiales sí sí ranura de transporte de materiales sí, sí, sí vaya vaya que sí qué tipos de materiales no tenemos tantos vale, mejorar equipo vamos a empezar con el machete vamos a subir ya al 45 y con esto se supone que ya podemos tirar árboles espero que los árboles me den tablas porque es una cosa que en un futuro me hará falta seguro porque si no no me darían para tan tarde lo de los árboles y a ver tú vas a ser el primero sí, muy bien ahí está vale árbol reventado me faltan piedras extrañas voy a mejorar también el bate que es un arma que me encanta y que me está viniendo muy bien para reventar todo así que vamos a mejorar también el bate esto lo vamos a cancelar esto lo vamos a mejorar también y así ya veo cuánto me queda para mi piedra y sistema electrónico sistema electrónico son lo que pillamos en los ordenadores tengo un montón pero no son fáciles de pillar así que no lo vamos a gastar yo creo que el bate de momento va muy bien tal y como está ahora mismo daño de ataque cargado 85 y pasa 125 o sea el máximo mete muy fuerte esto muy fuerte vale vamos a acabar de reventar toda la casa esta ponte ahí está que quiero ver el poder de la destrucción encarnado en un bate de béisbol si híjate vale es que sigue siendo tres golpes todavía pero bueno aquí en las cocinas y tal si lo vamos a notar un poco más porque no me costaba a mí reventarlo a tope más o menos ahora va un poquito mejor son tres golpes para esto se nota se nota a tope hola estas paredes son de son de madera o son de piedra no estas de madera fijo porque esto se ha roto súper fácil pero esto esto es lo mismo de antes o sea que no podemos romper paredes como antes me refiero más paredes que antes pero bueno se pueden romper paredes eso mola tengo que probar un coche también a ver si los coches también se pueden romper el coche me queda por saber si se puede o no a ver déjate aquí las movidas tú por ejemplo no tú no esto sí esto que me dará me da no sé qué coño me va a dar esto tela y maderas del aglomerado vale esto no se va a poder romper si no es con el bate pero ya podemos romper las grandotas guay dos neumáticos solamente no es mucho la verdad es que no es mucho esto me imagino que será mejor con la pala a ver no imagino demasiado 4590 4590 mejor con el con la de cortar no sé si necesito los neumáticos pero yo me los voy a llevar ya que estoy aquí vale ahí está muchas gracias dejamos los materiales oye que gusto tener un cinturón tan amplio y lleno de movidas me encanta bien pues a ver la idea sería ponerse aquí lo de las herramientas de construcción donde la pala ahí está y mirar a ver que necesitamos para construirnos la caminar ah ya la tengo ya tengo todo ostras pues ya podíamos ir al al sitio este a ver dime un momento ya podíamos poner la torreta construir una torreta ametralladora activa el altavoz mata a los monstruos del refugio lo que no me acuerdo es si me pedían por cierto me estoy yendo hacia un lado que no era a ver el fuerte sonido del altavoz atrás de los monstruos del viejo refugio cercano construir las defensas para proteger de la orden vale o sea que hay que proteger el altavoz digo yo y luego ya entrar al refugio o sea que hay que sacar a los bichos del refugio para que vayan al altavoz matarlos de la que vuelen del altavoz vale eso está bien me estoy yendo al relé para hacerme un viaje rápido viaje rápido por aquí viaje rápido que gusto el viaje rápido que placer chaval queda un pequeño paseazo todavía hacia el relé pero bueno no pasa nada ponte el bate de béisbol uh mira 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 casi la mato de una hostia cuidado de aquí de aquí vamos a pasar a todo el mundo vale no os preocupéis esto vamos a ir de una estamos llegando no a ver y aquí es bueno habrá que echar un ojo como está todo vale bien o sea que van a salir de aquí los zombies perfecto la torreta la podemos poner de manera que o bien apunte a un solo hueco y nosotros defender el otro o que nos cubra desde atrás como es mejor no tengo ni idea cuál es el alcance de la torreta tampoco lo sé entonces límite de construcción 5 examinar claro si tuviera bueno no puedo hacer más realmente no puedo hacer más ya tengo que elegir esto el alcance me imagino que es todo lo que se ve aquí en el rango entonces quizá la mejor idea sería aquí supongo que este sería el mejor sitio en principio porque tiene un buen rango me va a cubrir cuando tenga problemas que voy para atrás y ya está o por si se me escapa alguno la voy a poner ahí bien pues ya he puesto una no puedo poner más porque no tengo más cosillas salgo de aquí activo el altavoz y a ver si no es un fregado esto a ver defiende se aproximan dos oleadas de monstruos me están diciendo por donde vienen acabo de ver como una especie de mira 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 hostia que es esto que es esto hostia eh loco 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 a ver a ver que es que no no me están hostia si me tocan me desmontan vale pero no no ostras hola que peligroso esto voy a morir seguro vale voy a morir seguro tío ya que peligroso no pensé que fueran a ser pensé zombies normales vale no esto esto es muy chungo tío no 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 vale tengo que ponerme esto aquí así acaso vale no sé cuánto va a durar el altavoz pero tiene pinta de que ya lo han reventado hostia eh vaya putos monstruos más imposibles de matar tú a ver un segundito esto hay que calcularlo mejor vale no puedo poner más evidentemente hostia esto va a estar complicado eh esto va a estar muy complicado gente pero no y no puedo recoger la torreta en plan examinar salir mover objeto L así que puedo no pero claro puedo mover rotar 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 mover salir y como puedo recoger yo el objeto que ya he colocado no puedo eso es una puta locura eh si no puedo no sé muy bien que está haciendo realmente no me va a dejar construir porque me faltan materiales y luego si salgo ya es lo para siempre bueno pues nada no no uff 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 bueno es lo que hay gente con esto eso con lo que nos tenemos que defender ya eh bueno ya voy a activar esta derraria a ver actívate vale dos oleadas eh y esta es la primera y es que no sobrevive ni a la primera tío vale que fíjate lo tengo ahora cuchillo ya pero como mato yo a este que necesito una herramienta mucho mejor que esto para matar eh ya te cuenta el y es hago bastante más daño que antes eh como le baja la vida a mi y a la torre eh no puedo no puedo pasarme esto todavía no puedo pasarme esto todavía es imposible porque la cantidad de daño que hago no es no me permite el el bajármelos a mi o a la torreta juntos eh es que es muy difícil además van muy rápido los tíos la torreta tarda un poquito en disparar y como hacemos esto gente una pequeña pequeño handicap eh vale mmm claro no quiero golpear a la torreta porque si la golpeo a lo mejor me quedo sin ella sabes claro es que no no es la idea la idea no es quedarse sin la torreta no sé tampoco se puede romper uff gente me he quedado colgado aquí eh aquí me he quedado completamente colgado no sé qué hacer quizá no es el momento de hacer esta misión es un momento así un poco demasiado pronto quizá para poder hacer esta misión porque es evidente que si la primera horda ya me avasallan como me avasallan la segunda no la voy a conseguir ni de coña vale ni de coña entonces o me falta algo como bombas o me falta una herramienta que mate a estos zombies muchísimo más rápido de lo que los mata normalmente pero ahora mismo esto no es no se puede hacer no se puede hacer se queda ahí colgada la misión de momento la torreta está ahí esperándome y ya cuando mejore un poquito las herramientas y tal seguiremos seguiremos avanzando ahora que podemos hacer pues podemos no explorar sino si explorar de hecho explorar explorar las zonas que todavía no conocemos para sacar más experiencia y para para sacar más experiencia y para conseguir nuevas herramientas con la experiencia que nos den así que nos vamos al relé y nos vamos a viajar directamente al que esté más cercano del nuevo punto y a sacar nuevos puntos de interés curioso eh hemos vuelto al inicio bueno entre comillas ¿no? desde hace un par de capítulos creo que era reunion vamos a ver si la activamos es justo hacia el norte pero ya que hay norte sí por aquí vale es por aquí de hecho espérate porque con el traje este me voy a congelar tenemos que cambiar de traje porque con esto no vamos a morir básicamente nos vamos a morir de frío así que ponte este que solo nos podemos poner aquí en el inventario es una pena que este traje solo te lo puedes cambiar en la hogarilla tío bueno ya que fuera en cualquier sitio porque es muy útil pero claro te preparan para una gran expedición entonces hemos decidido que es a la izquierda para arriba cuidado con el lobo de una hostia de una hostia nada chaval todo esto ya es nuevo todo esto no lo conocemos habrá que tener cuidado por si aparece otro lobo alfa mira otro lobo huesito ¿me acordáis cuando os dije no? si a mi no me tocan huesos ahora solo son huesos bueno y piel venga y piel también toca de todo vale a por aquí creo que a esa no le hacía falta un golpe fuerte pero bueno yo se lo doy cuidado cuidado hay un montón de peña aquí cuidado vale que poder tiene el battle de béisbol casi mejor al 4 tiene una capacidad de destrozo que es que es ingente es muchísimo todavía no podemos lutearlo mira 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 que sitio más interesante mira 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 chaval vale una hostia ven ven no te voy a dejar que te libres ya te he encerrado ahí ya te lo has liado bien gente ya sabéis lo que va a pasar ¿no? lo sabéis lo sabéis lo tenéis clarísimo yo también nos vamos a llevar todo lo que podamos esto no creo que lo podemos romper todavía claro daño 85 esto si va a ser para el machete pero todo lo demás Mastercard mira mira me llevo tubos me llevo de todo lo único es que los tubos estos me están dando chatarrilla y yo chatarrilla no es lo que quiero vale si si entra entra si va a ser genial para ti o sea realmente es lo que estás buscando uy ahí pensé que no te había dado pero si vale esto no se puede romper este tubo parece que si más cosas que se pueden romper fíjate de un tortón ya estos cofrecitos blancos madre mía es que es lo que decíais verás que gusto cuando uy nos pegamos con este no sé si habrá una hoguera por aquí ¿verdad? sí hay una hoguera de hecho ahí está la hoguera vale vale abre no abre cierra rompe creo que sí que vamos a activar la hoguera por el respawn y tal nada más ese hace mucho que quiero pegarme contigo y no tenía con qué ahora más o menos sí vale porque es que luego no es que no veo nada no veo nada y si no veo me muero tiene capacidad de parada el bate no mucha pero algo tiene hostia si me despisto me muero tú no habéis visto ando apuntado con el cuchillo ¿verdad? lo habéis visto o sea lo tenía delante al tío y ha lanzado el cuchillo a Cancún ay madre mía toma cuchillo de una cuchillo de una venga 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 ahí y ahora bate bate que bate me ha dado un nuevo monstruo el acechador ex humano bueno oh vaya pensé que se iba a romper todo no se ha roto nada la verdad bueno pues todo lo que nos podemos llevar de aquí menos las vallas que me va a dar una pereza extraordinaria el llevármelas nos lo vamos a llevar y luego vamos a activar la torre union para tener un viajesito rápido lo bonito a esta zona bueno siempre bueno siempre no pero sucede mucho que los los nuevos zombies me matan de una a la primera siempre y luego ya se mueren de sudada más o menos porque ni siquiera me ha tocado un poco pero bueno lo que no me he fijado es cuánto daño o sea cuánta experiencia me ha dado el matarlo quizá lo voy a matar otra vez solo por ver la experiencia que me tiene que dar a ver telitas y maderas guays ahí está bueno da igual lo voy a activar el tío me imagino que se regenerará ¿no? yo ahora voy y está aquí otra vez dando toda la brasa al fulano ¿dónde estás? sí sí ahí está vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 toda la paliza vale 900 se muere más fácil que un gordo hombre no son los 1200 que da un gordo pero se muere más fácil eso es así aunque es más difícil de matar pero bueno está bien la verdad es que está bien vamos a echar un vistazo un poco más después de abrir las cajas por toda esta zona que las estoy rompiendo básicamente para abrir la puerta y a ver que nos encontramos por aquí abre abre más cajitas un coche que tiene que a ver cuéntame vale por cierto ¿hemos activado la torre de Union? creo que no no, no no lo hemos activado esto es fundamental vale eso sí ahí está pliqui pliqui otro viaje rápido es que lo de la rujulilla era fundamental vale toda la parte norte ya de lo que es la zona este está está liberada o sea liberada abierta digamos no hay torres Union cerca o sea que me tengo que ir al Perú a ver para mí está muy lejos vale hay como una especie de complejo industrial aquí arriba un montón de oficinas tiene pinta ¿verdad? puede ser un buen sitio para el próximo día lo vamos a dejar marcado por si acaso para que no se me olvide esto parece también un conjunto de islas que bueno tendrán seguramente sus cosas interesantes pero realmente yo creo que la idea va a ser viajar por toda esta zona el centro que es donde más casas va a haber y tal más zombies todo eso va a ser el gran auge vale bueno gente pues hoy lo vamos a dejar por aquí ya veis hemos explorado bastante parte del norte hemos abierto un nuevo relé el próximo día bueno hemos intentado también una misión que la hemos dejado por imposible de momento porque no tenemos la potencia necesaria para poder cumplirla al menos yo no me veo capaz de con las herramientas que tengo matar tan rápidamente aunque no me tocasen matar tan rápidamente como para que no le bajen la vida quizá la torreta la he colocado mal y tenía que haberla colocado mirando hacia la torre de radio podría haber sido el altavoz puede ser que sea eso por lo que no no haya funcionado pero bueno cierrate esto un segundo ahí está bueno gente nosotros lo dejamos por aquí el próximo día quizá nos toque o quiero explorar esto que estamos cerquita y después haremos otro viaje rápido a esta zona o aquí y nos iremos a desbloquear estas torretillas una o dos no sé cuántas pero todo quizá esta quizá la idea sería abrir esta de aquí porque está más en el medio del mapa y a partir de ella podemos explorar el resto y además tiene como una gran zona de bosque un desierto abajo tiene pinta y podríamos explorar también mira aquí también tiene pinta de haber bastante bosque ves ahí esta de abajo también está muy cerquita ahí está sin abrir y tenemos un relé de union quizá la mejor sería esta la de abajo sería la mejor vale gente pues lo dejamos por aquí si os mola el contenido compartidlo suscribiros dadle un buen like espero que hayáis disfrutado un montón y nos vemos en el siguiente chao chau chau